Un gran escándalo allí se llamó Le dio una escena que no sabes Un policía nos separó Hoy me ha llamado a mi celular Se disculpó y me invito a cenar Paseamos juntos por la ciudad Pero yo sé que me va a engañar Decirle que yo quiero bailar contigo Yo diré que no sufro por nuestro amor Así que le hagas el rincón, yo quiero conmigo Yo no voy a dejarme por su traición Decirle que le hagas el baile conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor Así que en ese caso que eres amigo Yo no voy a dejarme por su traición Baile conmigo Decirle que yo sufro por nuestro amor Así que le hagas el caso que eres amigo Yo no voy a dejarme por su traición Decirle que no quiero bailar contigo Decirle que yo sufro por nuestro amor Así que hace caso que eres amigo Yo no voy a dejarme por su traición Decirle que no caigo Yo no voy a dejarme por su traición Decirle que yo sufro por nuestro amor